Persona, vivo, piensa, sentiste Piensa, ahora piensa Vamos con esto Chau, chau Ahora dile Oye loca, ven pa' acá ¿Cómo fue, cómo fue? Oye loca, ven pa' acá ¿Cómo? Canta Oye loca, ven pa' acá Oye loca, ven pa' acá Chale Esa es mi Es mi amor Y aunque quiera no vuelve a vivir Que vaya Que vaya con los bolones, chicos, pa' loco Ahora sí Preparando Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Cambios rotundos Y locura total Sí Vamos Sígueme y te sigo Yeah Estamos haciendo un recombinado Con las mejores canciones No hay de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que para rumbo Que nos vamos Y bailando No te quitamos Del mal de amor Que nos han causado Bueno, hay de todo También puse Tarea No hay de 2015 No hay de 2015 Pero vamos con eso Ya Ya Me lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor Nos íbamos a morir Pa' sacarme su fin dentro del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba Si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Eso no va Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, oh, oh Bailando nos desquitamos Oh, oh, oh Exactamente, cambios radicales ahora ya ¡Vamos con esto! ¡Face un dronubo! ¡One, two, one! ¡Dale! Exactamente, todo el mundo gozando Saludos a la pestaquita Anda por ahí, ¿eh? Ok, sí, dale Estamos conectadísimos contigo Escuchas la P96 FM Exactamente, amigos Conectadísimos En estas fiestas y mucho más Gracias a todos, de verdad Por la aprobación de esta radio Saludos a Radio Activa Radio Carolina Cuarenta Principales TVN Chilevisión Canal 13 Meca Red TV Radio Buda Web Radio Corazón Y Sis y ¡Suscríbete al canal! 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 Como un huevo Fuenzalía ¿Cómo está el huevo? A pasarlo bien Ya, se me va el tiempo Gracias amigos, de verdad De verdad, debo decirlo Muchas gracias por todo Ok, saludos a todos amigos Gracias Y este 2016 sea excelente para todos ustedes Amigos de Twitter Claro que sí, de Facebook Canales internacionales Y toda la gente de todo el mundo que nos sigue A través De los bytes De la frecuencia de la PN96 FM Amigos Gracias De verdad De verdad Y a mi pecaquita Por su muerte Chao Chao La frecuencia de la PN96 FM La frecuencia de la PN96 FM La frecuencia de la PN96 FM